¡Muy buenas a todos surferos, surferas amantes del mundo del surfing! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un vídeo más en la playa de la zurriola, detrás de la cámara mi hermano, hace mucho que no grabábamos con mi hermano. Estamos en la playa, nos acabamos de cambiar, vamos a ir hacia Pucas a escoger unas tablas buenas para un día como hoy, para este tipo de vídeos, así que poco a poco vamos a arrancar y comenzamos el vídeo hoy. 5 tips sobre cómo coger más olas, ¿Cómo hacer para que cojamos más olas? ¡Empezamos! ¡Misiones! Ya veis, tenemos olas de en torno al metro, metro pasado y nosotros vamos a escoger la zona del espigón, la zona protegida, para hacer este vídeo. Pero antes de empezar este vídeo os voy a decir quién es el patrocinado oficial, que es mi proyecto, que es el curso que yo he realizado en colaboración con ArtSurfCamp. Es un curso de 7 capítulos que he preparado para vosotros, un curso para aprender a surfear. Es el primer curso online que se hace para aprender a surfear, un curso que sirve tanto para la gente que ha empezado a surfear pero está estancada, gente que quiere aprender a surfear, escuelas os diría incluso porque hay mucha información que seguro que se os ha olvidado, profesores para complementar vuestras formaciones. Son 7 capítulos, cada uno con su vídeo, con su examen y con un poquito de teoría que os van a servir también para saber si estáis capacitados o no para pasar al siguiente nivel. Que vais a tener acceso a ellos 24 horas, es decir, sirve muy bien como complemento a esa clase de surf que has dado hace una semana pero que ahora ya se te ha olvidado de todo lo que habéis hablado. Lo vais a poder tener en vuestro ordenador, en vuestro teléfono, allá donde vayáis. Acceso ilimitado, 24 horas para lo que queráis, con edición profesional, cámara profesional, 59 euros de curso, 59 que es el precio de una clase de surf. Perfecto para todos aquellos que os queráis iniciar, os compráis el curso, os lo estudiáis, os lo aprendéis y luego lo complementáis con clases de surf en la escuela. Eso sería lo mega ideal. Y todos los que os lo compráis antes del 25 de junio vais a tener la opción de hacer una mentoría conmigo, os juntaré a todos en una clase y haremos una clase de resolver dudas todos conjuntamente, todos los que estemos en el curso, que creo que es súper, súper positivo. Vale, el vídeo de hoy. ¿Qué va? 5 tips, 5 trucos para coger más olas. Ese problema del que muchas veces me habéis hablado, porque muchas de las preguntas que me hacéis acaban todas en el mudo, en este final de mudo que es que no cogéis más olas. Entonces, de esos 5 tips os voy a explicar uno a uno cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. El primer tip que os voy a decir para todos es, siempre, es muy común, pero es la lección de la tabla. ¿Cuál es uno de los errores que suele ocurrir por el que no cogéis más olas? Y es porque soléis escoger mal la tabla, ¿no? Para vuestros primeros días y para vuestros primeros meses de surfing, hasta que ya tengáis bien interiorizado qué es lo que una ola te empuje, sentir que la ola te lleve, lo que necesitáis es una tabla que tenga mucho volumen, que tenga una gran superficie y que nos lleve fácil, ¿vale? No peguéis de coger tablas cortas, porque esto nos va a dar la velocidad que necesitamos para coger la ola. Yo llevo un 8 pies, para que sepáis, ¿eh? Lo que llevo yo. Un 8 pies, que no sería nada descabellado llevar una tabla de estas características. Un 8 pies, 26 de ancho 4, 95 litros, 95 litros. Esta debería de ser la tabla para todos, para los primeros días de surfing, incluso para los primeros meses, sin miedo. ¿No pasa nada? ¿Tabla grande? Sí, no pasa nada. Luego ya mejoraremos. Segundo, y aquí ya entramos en más temas de la playa. Basiquísimo, segundo tip y segundo error que soléis hacer todos es la colocación en la playa, la colocación. Nivel de iniciación, nivel básico, nos tenemos que ir a donde está resguardado. Una referencia es donde están las escuelas. Allá donde estén las escuelas, vete tú. Escuelas de iniciación, vete tú, porque ellos se han colocado bien y ya te están dando una pista de dónde tienes que estar tú. Muy importante que para nuestros primeros días de surfing o nuestras primeras semanas, el agua esté en torno, desde la cintura hasta el pecho. Ahí es nuestro point. Todo esto que estoy diciendo quizás es mucha chapa y también os digo una cosa, lo digo mucho más completo y mejor, más visual, todo esto en el curso. Lo explico perfecto. Corrientes, zonas de riesgo en la playa, zonas correctas para estar posicionados. Todo en el curso está súper bien explicado. Tercer punto importante, tercer tip, sería la posición en el line-up. ¿El line-up qué es? El line-up es esa zona donde la ola rompe, ¿vale? Muchas veces y cuando tenemos poco nivel, pecamos de estar demasiado abajo, demasiado abajo o demasiado arriba. No sabemos colocarnos en esa zona donde la ola rompe justo y es en la zona en la que tenemos que colocarnos. Si estamos demasiado abajo, nos va a llegar una espuma y no vamos a poder hacer nada. Y si estamos demasiado arriba, la ola va a pasar una onda debajo nuestro y no la vamos a coger. Este quizás es un paso que lo vais a ir adquiriendo también con la experiencia y a medida que paséis horas y horas en el agua. Cuarto, y este es un paso que lo acabo de ver yo, que lo acabo de experimentar mucho en el último viaje que he hecho a Maldivas, que he ido con gente de nivel básico, gente de nivel básico intermedio-bajo. Y es que muchas veces os ocurre que os precipitáis a la hora de ponernos en pie. Muchas veces remáis, creéis que la ola ya se está empujando, os ponéis de pie y ¡fum! La ola pasa por debajo vuestro. La ola os deja, pasa. Hay que remar y sentir que la ola ya nos empuja, incluso si nosotros dejamos de remar, que la ola nos empuja y ya vamos en la ola. ¿Vale? Muchas veces remáis, pa, 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 incluso las últimas remadas las hacéis con los dos brazos, dándole patadas, remamos mal. Hay que centrarse en remar bien, palada a palada, centrados, ¡pum! Y cuando ya sentimos que la ola nos lleva, pero pecar de remar demasiado, pecar de remar. Cuando vosotros queráis que ya es suficiente la remada, darle dos más, darle dos más y luego ya os colocáis de pie. Bueno, y el último tip, el quinto tip es la puesta en pie. Cada vez veo más errores de gente que quiere correr tanto en ese aprendizaje del surf que se olvida de cómo ponerse de pie correctamente. Parece una tontería, pero si nos colocamos bien correctamente, todo lo que vayamos a aprender después va a ser mucho más fácil que una buena puesta en pie. ¿Vale? Recordamos que nos tumbamos los pies de atrás bien colocados en el culo. El primer paso después de una buena remada es brazos debajo de los hombros, bajos de brazos de los hombros, y levantamos el pecho, y levantamos el pecho. El segundo paso, nuestra pierna de atrás ya se tiene que colocar así horizontalmente a la tabla en nuestra rodilla de atrás, en nuestra rodilla de atrás, ¿vale? Yo soy regular. Si fuera goofy sería la pierna de atrás, ¿vale? Nuestra pierna de atrás. Y el tercer paso es intentar que la pierna de adelante vaya entre los dos brazos o un poquito más abajo entre los dos brazos. Flash. ¿De acuerdo? Y luego ya nos levantamos, flexionamos, y las dos manos ligeramente a la altura más o menos del pecho. ¡Pah! Todos estos tips van dirigidos a toda esa gente que va a aprender a surfear este verano, que va a aprender a mejorar, que lo va a retomar, a todo el mundo que quiere sumergirse, que quiere aprender este precioso deporte, así que ánimo a todo el mundo. Va dedicado a vosotros este vídeo. Os recomiendo de verdad personalmente que os cojáis el curso, porque es una pasada, o sea, lo he hecho yo, pero es una pasada, os lo digo de verdad. Y nada, me voy al agua a ponerlo en práctica, que tenéis mucho que aprender. Por favor.